Muy buenas manada, este es un juego que deberíais de apreciar, que deberíais de disfrutar, que deberíais de ver del primer al último capítulo en mi canal, lo estamos subiendo por completo y es increíble, llega a un nivel de teorías tipo Little Nightmares o más, o sea os va a explotar literalmente la cabeza, fijaos, el primer vídeo está en el psiquiátrico, el segundo vídeo con la siamesa psicópatas, el tercer vídeo se encuentra con unos árboles muy adorables pero hay algo siniestro y vamos con la... ¿Cómo? Vamos con la parte del señor sombrero, ¿y esto qué es? Pues vamos a verlo, mi amigo imaginario, vamos allá, capítulo 4, parte 1, mi amigo imaginario, como veis hemos salido de la anterior parte, de la parte de los arbolitos, oh cielos, la puerta se ha abierto, guau, interesante, vamos señor medianoche, descubramos dónde estamos, mira, las pastillas, vale, la puerta se cierra, oh Fran, espero que pronto encontremos nuestra casa, estoy hambriento, señor medianoche, mira, creo que estamos al otro lado del puente, ¿recuerdas aquel que intentamos cruzar antes de caer en Icersta? Es un puente que intentamos cruzar antes y el señor de los cuernos nos tiró al suelo, sí, lo recuerdo, genial, sigamos adelante gatito, ahora debemos ir con cuidado Vale, vamos gatito, pastillacas, son esas mis pastillas, guau, pero ¿a dónde van? Han salido volando, a ver, me pregunto cuánto tardó este árbol en crecer, vale, vamos detrás de las pastillas Ah, mira, casa, un cartel de casa, pero nuestra casa, mi hogar está en esa dirección, vamos a intentar coger las pastillas otra vez Pastillas, no os mováis, ¿acaso me queréis enseñar el camino a casa? Qué bueno Vale, está atado con una cuerda, las pastillas, mira el gato como intenta tocarlas Ahí va, vale, nos han cazado Oh no, no debería haber tocado las pastillas, Fran, mala, mala, mala Vale, ah, ¿qué debería hacer ahora gatito? Estamos atrapados para siempre Sí, para siempre, por los jamás de los jamáses, bueno Vamos a ver qué podemos usar, vamos a usar el cuchillo Perfecto Y continuamos Eh, hostias, el señor sombrero Ese es nuestro colega, nos ha estado ayudando durante prácticamente todo el juego Fran, ¿ya estás aquí? Bueno, no te esperaba hasta las 2 y 35 Y como veo, ya no estás atrapada, interesante De todas formas, deja que me presentes hoy, Edward, tu amigo fiel Edward, ¿nos hemos visto en alguna parte? Me resulta familiar Sí, soy la criatura de la noche, hemos estado jugando juntos Te ayudé a recuperar al señor medianoche ¿Ves? ¿En serio? Oh, creo que me las arreglé muy bien yo sola encontrando a mi gatito Ey, ¿no es usted el que volvió locas a las hermanas? No, yo no volví locas a las hermanas Ellas creían que era yo ¿Ves? Pero eso es porque ellas nunca analizaron su interior ¿Qué quiere decir con que ellas nunca analizaron su interior? Ellas me culparon por no enfrentarse al hecho de que sus padres no las amaban Pero dejemos de hablar de las hermanas, ¿de acuerdo? No me reconoces, querida Fran El hombre alto con el sombrero de copa Siempre venía por la noche a encontrarte cuentos cuando tan solo eras un bebé Vine a ti después de que me imaginaras Pero no soy imaginario, ¿lo ves? Soy parte de tu realidad ¿Le habré imaginado? Me resulta muy familiar Sí, eso no puedo negarlo Existo porque tú existes, esa es la verdad Fuiste capaz de imaginarme, porque yo ya existía De todas formas, no tenemos mucho tiempo por hablar de esto ahora En realidad estoy aquí para llevarte a casa Sígueme No puedo confiar en usted No te haré daño, no estoy hecho de oscuridad Soy tu amigo Vale Parece simpático, iré con usted, pero no me fiaré todavía Eso está bien Y ahora, vamos Tengo algo que mostrarte Joder, eres grande el señor Calaveras Eres muy grande, Calaveras Calavera, calavera, calavera Vale Hostias, esto es una máquina voladora Mira, la máquina voladora, Edward ¿Qué te parece? Hostia, encima no sabía que se llamaba máquina voladora Qué bueno He acertado, joder He acertado Me encanta Tiene muchos botoncitos que presionar Presionemos uno Sí, con este precioso trozo de metal te llevaré a casa Volaremos en cuanto arregle unos detalles Aunque aún no son las 2.35 en el reloj Eso suena genial Pero, ¿qué es eso de las 2.35, señor? No lo comprendo Es cuando el tiempo se hace lento Y nos da la oportunidad de entrar en la ultra realidad Dentro de la ultra realidad Podemos viajar donde queramos Ahora mismo estamos en los infinitos límites de la segunda realidad Pero tú eres parte de la tercera realidad ¿Lo entiendes? Sí, lo comprendo Suena de locos Pero, señor Me quedo esperando hasta que termine de arreglar la máquina ¿Esperar? Claro que no Puedes ayudar buscando agua y fuego arándanos ¿Vale? Vale Es mejor hacer algo que no hacer nada, supongo Genial, aquí está el maravilloso cubo para el agua Hecho a mano Por mí Vale, nos han dado un cubo Ah, y los fuego arándanos Sabrás que arándanos coger por el fuego Vale, pero, señor ¿Puedo preguntarle para qué necesite el agua y los arándanos? Ah, bueno Los arándanos son un combustible increíble Duran muchas, muchas horas Y el agua es para deshacerse de la suciedad Los camalas Los camalas son los bichos negros que veíamos que eran como espíritus Oh, camalas, ya veo Espero que no se acerquen a la máquina voladora Nunca se sabe Pero sabemos que no les gusta el agua, ¿verdad? Oh, querida Casi lo olvido Tu medicina, la necesitas Algunas cosas todavía son invisibles a tus ojos ¿Ves? Aquí Bien, tenemos la medicina ¿Invisible a mis ojos? Ya veo Bueno, gracias Antes estaba intentando coger las píldoras Pero la trampa me atrapó a mí antes Oh, sí, sobre eso Lo siento Necesitaba llamar tu atención de alguna forma ¿Pero qué cojones? ¿Esa es la forma de llamar la atención? ¿Encerrándome? Bueno No importa, señor Me liberé de la trampa En menos de un segundo Sea como sea Iré a por el agua y los fogarándanos Ahora vengo Genial Estaré preparando la máquina Esos son fogarándanos Arándanos deliciosos No llegamos ahí Creo que estos no están en llamas No, efectivamente no están en llamas A ver A ver qué vemos Pastillacas ¡Hostias! Los camala Me están comiendo Pues muy bien Me veo completamente deformada Y me están chupando ¿Seré nutritiva? Hola Da igual Seré nutritiva Deliciosa carne fresca ¡Qué asco de aseja! Cuánto pelo y qué brillante Bueno Vamos Joder Vale Vamos aquí Pastillas Y aquí Vemos Cuánto pelo y qué brillante Igual que antes Vale Estáis oyendo a mi gato por ahí ¡Garfil! Es que quiere que le abra la puerta Mi gato que quiere que le abra la puerta Le voy a abrir la puerta Ya estoy Ya estoy por aquí Mi gatito que quería que le abriera la puerta Así que continuamos ¡Hostia! ¿Esto qué es? ¿Es un ciervo? ¿Un alce? ¿Qué cojones? Fuera Alargo de aquí Te estás adentrando en mi territorio Eh Disculpe Pensé que estaba usted muerto ¿Cómo demonios puede pensar eso? ¿No tiene modales, señorita? Mmm Lo siento mucho Pero parece usted podrido Y ensangrentado Yo podrido y ensangrentado Creo que estás Malinterpretando La situación Dice Lo siento mucho Pues parece usted podrido A ver ¿Por qué dice eso, señor alce? Señor alce No soy un señor alce Soy un gusano morífero ¿Un gusano mortífero? No, 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 no Un gusano mortífero Gusano morífero No voy matando criaturas Está diciendo que no es un gusano mortífero Es un gusano morífero Solo devuelvo a la tierra Lo que las criaturas se llevaron de ella Y ya no quieren Pero solo veo un alce parlante ¿Dónde está usted? Ah, mírale Está aquí Aquí abajo, criatura ¿No me ves? Mi nombre es Fran Es usted tan diminuto Mi nombre es Fran Vale, Fran ¿Puedo preguntarte por qué tocaste el alce en primer lugar? Normalmente solo los carroñeros tocarían animales muertos ¿Eres tú, no? Claro que no Estaba viendo si podía trepar en él Para alcanzar los foguarándanos Ya veo Creo que es posible El alce es aún muy fuerte Pero los foguarándanos están en llamas Puedes hacerte daño Sí, veo el fuego Pero tengo que llevármelos de alguna manera Buena suerte con ellos Trepa ahora Seguiré trabajando Gracias, señor Pues hala Vamos a coger los foguarándanos A ver si no nos quemamos No puedo coger los foguarándanos Están en llamas ¿Qué podemos usar para los foguarándanos? Vamos ¿El agua? Ah, vale Tenemos que ir a por agua primero Vale, vale Vamos para abajo Vamos para aquí Vale, nos sale esta señora Vamos a hablar con ella Hola, ¿sois esos insectos Que se quedan atrapados en los árboles por su curiosidad? Sí, solemos quedarnos atrapados ¿Cómo sabes eso? No eres de los nuestros Pues porque conocí a vuestra especie Le ayudé a liberarse de la curiosidad Ah, bien, por tu parte La curiosidad nos puede conducir a situaciones inesperadas ¿Estáis atrapados? A ver, ¿qué dice? En absoluto Estamos intentando hacer que nuestro pelo sea el más largo de todos Wow, eso suena asombroso Buena suerte Ahora tengo que irme Adiós Vale, vamos a darle el cubo ¿Me dejáis hacer este cubo a vuestro hermoso cabello? ¿Atar un cubo a nuestro pelo? ¿Por qué? Eso suena de locos Oh, no están alocados Necesito agua del acantilado Pero no llego Necesito vuestro largo y hermoso cabello como cuerda Por favor, ayudadme Vale, te ayudaremos Ata el cubo bien fuerte Oh, gracias Sois muy amables Llenad todo el cubo, por favor Vale Pues ala Dame el cubo Ya perraca Ya está el cubo Lleno de agua Oh, gracias insectos brillantes Ahora tengo que irme He de ir a casa El hogar está donde queremos pertenecer Pero ¿pertenece el hogar algún lugar? Tengo que irme Hasta luego Ya me has dado el cubo El cubo está lleno de agua No pesa nada ¿Cómo que no pesa? Vale, vamos arriba Que yo creo que Ahora usamos el cubo Y bueno A ver No funcionará ¿Cómo que no funcionará? Fuera de aquí, carroñeros ¿Otra vez? Volver a trepar ¿Puedo volver a trepar? Sigue adelante Vale, vamos a ver Usamos No, usamos El cubo Aquí Ahora me puedo llevar los arándanos Ole No puedo arrancarlos Están muy sujetos Joder, que pesada El cuchillo A ver Ahora sí Lo tenemos Con el agua Y con el cuchillo Perfecto Ya tenemos Los fuego Arándanos Oh, mira Y ahora como bajamos ¿Qué de esas alturas? No puedo saltar Podría romperme las piernas Vale, vale Tranquila Vamos para abajo, chiquilla Mira Casa Infierno ¿Habéis visto? Que antes ponía casa Está jodida Fran, eh Estás very, very Jodid Vámonos, chiquillo Que ya tenemos Todo lo que me has pedido Los fuego de arándanos Y el agua ¿Has encontrado ya el agua En los fuego de arándanos? No, por eso vengo Hacías Necesitamos para el viaje De vuelta Perfecto Sí, toma Usar con el Traje Los fogarándanos Pero ya no son de fuego Magnífico Vendrán genial Muchas gracias, querida Y usamos esto también Señor Edward Aquí está el cubo lleno de agua Los insectos brillantes Me ayudaron Las luciférnagas Qué bueno Se llaman luciférnagas Sí, son simpáticas Pero solo si las ves En esta realidad Son muy peligrosas Si las ves en la quinta realidad Pueden quemarte Wow, quemarme es bueno Aún no he estado En la quinta realidad No lo recomiendo Lo que allí es razonable Puede ser lo peor Que experimentes Olvidé Darte las gracias por el agua Gracias, Fran Ah, Fran Son las 2 y 34 El viaje va a comenzar Entremos en la máquina Un minutito queda ¿Cuál minutito? Virán Babaluba Mi querido gatito Espero que la máquina voladora Nos lleve a casa Yo también Pero si se rompe Durante el vuelo Podemos hacernos Daño Tienes razón gatito Da miedo Pero calmémonos No podemos predecir estas cosas ¿Vale? Vamos gatito Voy Pío, pío Que yo no he sido Pío, pío Que yo no fui Pío, pío Que yo no he sido Pío, pío Que yo no fui Pío, pío Que yo no he sido Pío, pío Que yo no fui Son las 2 y 36 Una gran oportunidad De alcanzar nuestro objetivo En condiciones Pronto estaremos de camino A la tercera realidad No es excitante, Fran Si lo comprendiese más, sí Pronto lo entenderás Las respuestas no son fáciles De domesticar Suena extraño Eso suena extraño Para mí, señor El tiempo va como debe ir De manera que tú puedes Seguir viva Vale A ver Me está diciendo Que las respuestas que busco Vendrán a mí Cuando ellas quieran No exactamente ¿Sabes qué? Mejor te diré Que a través del tiempo Debes explorar Y experimentar Para comprender Esto significa Que las respuestas Llegarán Cuando tú Las encuentres Y no cuando otros Te digan Dónde o cómo Encontrarlas Ah, ya veo Bueno, ahora sí Es excitante Despertó usted Mi curiosidad Es lo mejor Que puedes hacer Por ti misma Sé curiosa Y siempre te sorprenderás Pero ahora Tenemos que terminar Unas cosas Hablar no te llevará A casa ¿Qué cosas, señor? La máquina Necesita mantenimiento Y creo que tú harías Un increíble trabajo Aquí está el agua Y los fogarándanos Que conseguiste antes Gracias Lo necesitarás Para hacer funcionar Bomba de agua Y mezclar El combustible Encontrarás Toda la información Que no necesitas En la habitación De la izquierda Pero siéntete libre Para entrar en la habitación Que quieras Yo estaré bastante ocupado Ajustando al piloto automático Pero si tienes algo Que preguntarme Estaré por aquí Nunca he hecho algo así Y eso Lo hace más excitante Divértete, amiga mía Oh, de acuerdo Bueno No está mal Hostias, cómo mola Joder, me encanta Madre mía Qué locura Vale, hemos cogido Cinta aislante Zapatos Un libro Vale Como me mira Qué bueno Amiguito, amiguito Vamos allá Vale, vale, vale ¿Dónde vamos? A ver A ver qué tenemos por aquí Uh, un martillo Obviamente para martillar cosas Pero cógelo Bueno Un pie de madera Un libro Uh, el libro El libro nos enseña Qué es esto ¿Qué es esto? Madre mía A saber qué puta locura es esto Bueno, no pasa nada Seguimos con la pluma Una pluma Como lo acertijo el gran hechicero Una pantalla Nuestro colega A ver qué dice Señor, ¿me puede repetir qué es lo que se supone que debo hacer? Claro Consigue hacer funcionar la bomba de agua y mezclar combustible Simplemente sigue la pared Para instrucciones Son como instrucciones Pero en las paredes Oh, oh, oh Qué gracioso Vamos a coger martillo para abrirte la cabeza ¿Esto qué es? Me pregunto qué hace esta máquina, ¿vale? No pone nada Kamala Hunt Press Start ¿Cómo que press start? ¿Cuál es el start? ¿Qué quiero jugar? ¿Qué es esto? ¡Hostias! Es un minijuego Es un minijuego dentro de Frambo No sé si lo habéis visto Es buenísimo, ¿eh? Tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquit Ma, 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 ma Una pantalla me trae Oh, les Perfecto Segunda pantalla Esto se complica, chicos Esto se complica, chicos Esto se complica, chicos Ya hemos jugado suficiente Vamos a ir aquí businesses ¿Qué es? Un teléfono Hola, Franal habla Qué maja está el frán, ¿eh? Al mejor tengo que apretar el botón para abrir la puerta y si, abre esto que es, ostia el gato no, 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 no cuántos zapatos, a lo mejor son demasiado pequeños para edward, pues si, si son demasiado pequeños, el rey ziar que buenas, es de el capítulo 3, del capítulo anterior muchas cosas que ver ostia, habéis visto todos los gatitos que hay aquí abajo, hay un montón me pregunto si a edward le gustan realmente los gatos negros vale, esto que es una máquina vale bueno, vamos a usar las pastillas del inframundo ojo que están las siamesas loquísimas ¿me contestarán? ah, pero están separadas, ¿estáis aquí para matar a Edward? hola, ¿por qué no me habláis? hola siento muchísimo lo que hice, espero que podáis perdonarme te robo la llave vale ¿algo más que coger? ¿no? ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿libros? vale ¿esto a dónde da? la escalera conduce a una puerta pero está cerrada, vale por aquí, esto está cerrado vale, volvemos vamos aquí pulsando el botón y vamos para adentro ok, otro es el gatito famoso, vamos a coger el lápiz ya tengo una cerámica esto, pues cogemos esto el jarrón no tiene flores lo dejaré donde está vale, vamos a coger esto perfecto tubo azul bien tubo rojo bien tubo amarillo no vale ah, mira esto se gira vale esto seguro que es un un acertijo AFM vale esto lo cojo ah, no, esto se va echando ahí vale es un acertijo que tengo que hacer luego vamos a ver qué más hay por aquí embudo wow, es una peonza enorme ¿dónde están las instrucciones? que decía ah, aquí arriba fijaos las instrucciones con la cerilla encendemos giramos a la derecha esto se gira HO pim pam pum disponible perfecto vale, vamos a tomar la pastilla hostia ¿qué es esto? una niña que le salen ojos de las manos atención a lo turbio madre mía segundos y minutos y horas y días tic tac, tic tac olvidé de comprenderte olvidé de darme a mí misma un poco de amor segundos y minutos y horas y días vale, vale, tranquila vamos a pillar esto un tubo tiene una especie de conector donde está la parte que falta y ah, mira aquí hay verde bien perfecto y ahora tendremos que hacer aquí a ver ah, mira mezcla química AFM A18 2PFR15 N166 perfecto fuego arándanos así es como se hacen los fuego arándanos vale, entonces vamos a ir aquí vale habíamos dicho AFM nos faltaba AFM perfecto vale 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 ok ok vamos a ir para no, para atrás no, volver al menú no, 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 no salir de aquí quiero ir para atrás y quiero hacer este que creo que es un puzzle vale fijaos le damos y no funciona entonces tenemos que abrir tenemos que meter agüita la bomba ahora está llena de agua abrimos y está goteando vamos a usar la cinta para curarlo perfecto arreglado ponemos esto así tenía que estar así tenía que estar y así tenía que estar y ahora ya creo que funciona no está funcionando y ahora algo falla ah, la cerilla vale me falta la cerilla no puedo encender el fuego no sale gas vale, abrimos y ahora creo que sí debería de funcionar vamos a ver ¿cómo que nos alejas? ah, tengo que abrir esto vale joder me está costando ahora sí vale, entonces esto ahí está verde perfecto tenemos uno de los acertijos hechos bien, 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 bien vale vamos a hacer el otro acertijo las instrucciones las tenemos aquí no esto era del otro del que acabamos de hacer a ver ¿dónde está el otro acertijo? aquí fijaos aquí que nos pone todos estos nos faltaba AFM pero es que me acabo de dar cuenta que fijaos fuego arándanos a fuga mercenis AFM y son los fuego arándanos el AFM así que lo tenemos todo vamos a crear tenemos que ir aquí uff lo que no me acuerdo es en qué orden va a ver a 18-2-PF-KR-15-N-166 uff a ver si me acuerdo vale 18-2-15-66 18-2-15-66 18-2-15-66 vamos allá 18 aquí 2 15 y 66 que va aquí vale una cosa importante si pincháis solo una vez se rellena este último vale cuidado no rellenéis el último tenéis que tenéis que coger y arrastrar vale entonces hostia hay dos iguales mierda vamos para atrás 18-2-15-66 vale vamos a ponerlo bien 10 ah 18 aquí no 18 aquí 2 15 66 ah estaba bien estaba bien y los fogarándanos que van aquí perfecto y ahora tenemos que empezar a poner las mangueras vamos a ver esta me suena que aquí perfecto esta ah mira joder que buena he tenido suerte esa no la sabía ni de coña este aquí aquí ole que bueno y por último este aquí buenísima vale lo tenemos entonces ahora hay que girar este para acá y ese para allá y con la cerilla encendemos aquí estamos usando mucho las cerillas eh lo tenemos aquí y ya está la super maestra de King of Rambo vale segundo ejercicio resuelto ojo que viene el señor calaveras mira el gato como le saluda Frank conseguí arreglarlas para reparar el piloto automático necesitas ayuda creo que yo también me las arreglé bastante bien hice todo lo que me pidió muy bien Frank todo parece funcionar perfectamente si todo se ve genial que deberíamos hacer ahora señor bueno quería preguntarte te dan miedo los conejos hay un conejito en una de las habitaciones y a mi a mi me da muchísimo miedo ¿me ayudas a deshacerme de él? un conejo creo que eso depende del conejo señor con todo lo que he visto no puedo imaginar solo un tipo de conejo es un conejo de chocolate o uno con cuernos y ojos asesinos tendrás que verlo por ti misma tiene una nariz rosa y unas botas azules solo está ahí sentado ni pestañea ni se mueve se queda mirándote todo el tiempo suena terrorífico señor pero enséñenmelo así lo conoceré bien que valiente eres querida sígueme mira el gato el gato es muy rico me encanta el señor medianoche ahora tenemos que ir por aquí y a ver ¿se puede coger el martillo? sigo sin poder coger el martillo bueno da igual vamos con el ah mira ahora nos abre esta puerta que antes no podíamos entrar a ver ah mira para meter la llave de antes fijaos vas a ver lo que pasa en un mundo hecho de luz y oscuridad ah tenemos que ir pinchando para avanzar dos hermanitas intentaron robarse su encanto pero ninguna de las dos podía decidir si lo que ellas eran ya estaba bien no podían decidir si lo que ellas eran ya estaba bien mía estaba enfadada y clara triste y esto era porque ambas estaban locas aquí ven locura familiar oh dementes niñitas dentro de sus mentes joder que lento va o le oye muy rápido o va muy lento esto iguar la criatura de la noche la calavera de antes esto nos está contando la historia de las siameses un poquito él siempre venía en sueños o en la realidad mostrando a las niñas lo grande de la dualidad pero ellas no lo entendían iguar era un amigo ah era amigo pero ellas pensaban que no iguar era la conexión entre luz y oscuridad él era gris pero clare mía un día decidieron que decidieron a ver deshacerse de iguar de una vez muere criatura nocturna muere dijeron vale quería matarlo pobrecillo pero se mataron entre ellas en su lugar pues muy bien a ver muertas e idas las hermanas se culpaban la una a la otra madre mía fue tu culpa clara oh coñazo eh fue tu culpa mía suerte porque va muy lento joder yo leo más rápido ostia dame la caña dame la caña dale duro dale fuerte entonces iguar las visitó por última vez vale igual si no voy para atrás o no estás esperando y dijo ambas estáis atrapadas en el mundo de la desconexión pero os daré una oportunidad el mundo ha sido malo con vosotros han unido vuestros cuerpos ostias así a mesas para demostrar que podían el mundo ha sido malo con vosotros se han unido vuestros cuerpos para demostrar que podían os ha dado un espejo para que os comparéis ostia no os daré nada excepto lo que ya tenéis fíjate y solo una minúscula oportunidad a ver para entender el propósito pero el reloj avanza tic tac tic tac tenéis hasta el día en que un gato negro se pierda que bueno y la puerta mágica del podio se da ahora ahí llegaba fin 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 vale perfecto ya sabemos un poquito más de las si a mesas vamos ahora con nuestro colega a ver ahí lo ves solo está ahí sentado no es un comportamiento muy raro este conejo que bueno solo es un juguete señor no se va a mover podrías por favor entrar en contacto con él no me atrevo a tocarlo va el señor coger el conejo para mostrarle que no hay nada que temer oh que valiente es Fran es muy valiente lo ve solo es un conejito esponjoso nada que temer oh tienes razón Fran no hay nada de lo que asustarse hola que hijo de puta me ha robado el gato y será cabrón que no se vaya señor medianoche esto no es divertido que cabrón me ha robado el gato bueno pues vamos a ver que podemos hacer por aquí hice un barquito de papel bombillas nos han estado encendidas o apagadas ah mira una llave inglesa que nos va bien un lápiz me va a decir que no que no necesitan una zanahoria perfecto el sombrero de Itward a ver hola eres la otra cabezada de Itward me gusta el sombrero una manivela no se va a encender que puedo hacer un botón ah mira eso sube y baja vale y este botón que hace un brazo mecánico estás pipú vale una caja perfecto y esto no se que es vale hay aquí una planta que hermoso arbolito un conejo porque asusta a Itward sea como sea eres muy mono que 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 no se han enterado todavía que le han robado al gato hermosas plantas me hay un montón de aire para respirar que majas que majas Fran vale pastillacas me cago en la puta un conejo mecánico no es tan mono ya ya pues claro que no le gusta pulsar botones vale este sube y baja podemos coger esto ahora Itward hizo un barquito de papel a ver el conejo oh porque asusta a Itward vale hay unos números fijaos 5 van cambiando 5 6 3 5 ah me parece un 4 este pero no es un 6 5 6 esto que es tío que es esto que pone ahí 8 ah vale lo veo 9 me dice que era un 5 madre mía 8 9 y aquí pone 6 entonces 6 derecha vamos a ver 6 derecha que no se me olvide 9 izquierda y 8 izquierda 9 izquierda 8 izquierda 6 derecha vale vale como hacemos cositas aquí bueno para empezar con la llave inglesa la vamos a usar aquí vamos a usar la llave inglesa aquí ah mira hay que girar vale hay que girar una afuera volvemos a usarlo con la otra y giramos para abrir y para que se caiga perfecto ole ya lo tenemos se ha abierto aquí falta algo que podemos meter ahí a ver vale vamos a ir a la poste con el conector de este que voy a ofrecer una zanahoria y ahora vemos este número que antes no lo veíamos 5 derecha vale estamos encerrados jaja muerda este botón para que sirve coño abre aquí una cosa perfecto ah mira tenemos una pila que antes no teníamos y sabéis para que no pilita al canto que voy a meter aquí una pila aquí y que nos falta ah funciona ya no nos falta nada perfecto esto no se que es pero ya funciona ok listo y creo que nos vamos a ir a ver voy a coger otra zanahoria y se la voy a dar al conejo vale usar la zanahoria con el conejo y vemos el número que es 5 derecha es 5 derecha 6 derecha 8 9 izquierda vale vale vámonos ahora al ascensor ah no pero como subo ah ostia se ha cambiado el conejo ahora es diferente vale pinchamos y subimos no puedo ahora mismo no puedo subir claro si pulso no puedo subir ok entonces creo que ahora tenemos que ir a esta realidad bueno quiero mirar esto número primero 8 8 6 derecha vale vamos a quitar esto vamos a girar la manivela que yo creo que ya funciona perfecto y bajamos este bicho entonces creo que ahora pinchamos aquí el bicho choca y subimos ole que maravilla ostias mis padres no se si lo veis estos son mis padres el símbolo del agua supongo que esto irá conectado a algo vamos a hablar con nuestros padres sois vosotros que pobre joder es horrible este juego te hace sentir muy mal te hace sentir terno ostias ya lo que faltaba le rebana en el cuello para que les veas muertos de nuevo nada papá quien nos ha hecho esto esto va girando para que caiga el agua no digo yo uff cago en la ostia esto es bastante horrible eh y con las pastillas ah se ve vale vale se me fastidia no se ve una manivela aquí tocar a la puerta no servirá de nada todavía está cerrada vale esto está cerrado que sí que ya lo he entendido vale estamos girando un botón de reinicio que práctico vale con eso reiniciamos va a ser lo que hemos visto antes que era uff ocho derecha cinco derecha vale 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 creo que ya sí como es sí pero antes vamos a ir un momento a llenar esto de agua a ver no para allá no que gire esto una tetera regadera vamos a girarlo ah no se gira aquí vamos a ponerlo para allá yo creo que va para allá y creo que ahora llenamos esto con agua aquí sí efectivamente ¿veis? qué maravilla lo tenemos llenito de agua ahora sí vamos con esto que como lo vimos antes era primero ocho derecha uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho después era cinco derecha uno dos tres cuatro cinco luego era ocho ocho izquierda uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ahora era seis derecha uno dos tres cuatro cinco seis y nueve izquierda uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve vale creo que ya está ah sí sí ya está vamos que buena joder veis eran los números que hemos visto antes ahí vale por eso eran muy importantes esos números vale vamos allá bajamos y a ver que nos encontramos esto está muy oscuro veo al gatito por aquí y vamos a no veo muy bien hostias sorpresa fran feliz cumpleaños hostia pues mira no quería matar al gato quería hacerme una sorpresa un poco extraño que todo el rato me engañe para hacer ciertas cosas pensé que quería matar al señor medianoche ya eso lo pensamos todos sí tuvimos que mentirte para llamar tu atención hacia otra dirección siento mucho que haya tenido que engañarte amiga mía queríamos darte una sorpresa mi querida fran ven a comer tarta mira está como enfadada eh no se lo creo mucho vale gracias gatito que sorpresa gracias señor igual es majo señor igual la tarta lleva tus ingredientes favoritos el señor medianoche me los dijo y tenemos algo muy especial para ti de todos los miembros de la nave y eso significa todos nosotros nacidos naturalmente o hechos a mano ahí tienes espero que lo encuentres educativo hostias que cojones era eso bueno me encanta el envoltorio puedo abrirlo ya por favor sí adelante ábrelo vamos a abrirlo pulsar pulsar sí pulsamos hostia puta ese es el gato qué bueno un gato de peluche oh muchas gracias me encanta es hermoso puede que le dé a tus ojos una nueva percepción ¿sabes? como la ultra realidad es lo que ocurre cuando tomo las pastillas rojas señor veo la ultra realidad bueno eso depende ¿quieres que te explique un poco? venga sí explícame a ver de qué habla este hombre mira lo que has visto ha sido una mezcla de realidades diferentes y la ultra realidad es como una habitación invisible donde todo existe al mismo tiempo por ejemplo en esta coordenada exacta de espacio-tiempo estamos de cumpleaños pero en la ultra realidad están pasando otras cosas todo el tiempo más lento, más rápido o simplemente invisible al ojo humano gracias al tiempo los humanos pueden definir el pasado, el presente y el futuro definir las cosas en que asilla la realidad da a los humanos una oportunidad de comprender su entorno tú tienes una percepción diferente del entorno no está vinculada a definiciones ¿entiendes lo que digo? no estoy segura señor creo que quizás estoy un poco mareada jajajaja eso debe ser la nave subiendo y bajando y ahora sopla las velas querida estamos a punto de llegar a nuestro estilo ¿quiere decir que estamos a punto de llegar a casa? ¿has oído eso gatito? sí, estamos a punto de llegar ¿en serio? wow, qué excitante vale, allá voy ojo yo a la sala oh no, 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 no no, 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 no no me jodas no, no, no oh querido, ¿qué sucede? si en medianoche estás bien algo raro ha pasado estoy bien, pero espero que la nave no se rompa suena peligroso a ver qué dice Frank, tienes que ayudarme tengo que volver a conducir la máquina el piloto automático ha sido destruido por los cámalas hostia, ¿qué cabrón en los cámalas? aún queda uno vivo tienes que deshacerte de él encuéntralo rápido ¿cómo hago eso señor? las pastillas agua, limpia la sociedad date prisa y recuerda que puede esconderse de tus ojos oh cielos gatito estoy asustada yo también, mi Frank tenemos que encontrar al cámalas espero que el agua lo destruya vamos bueno, nosotros lo vemos con la otra no sé qué pasa me cago en la hostia vale ah, bueno, tenemos que ir allí, ¿no? porque entiendo que tenemos que ayudarle con la máquina entonces vamos a ver ¿dónde está el cámalas? vale, vamos a echar agua, ¿no? ¿qué estás? aquí estoy segura de qué hacer con esto vale, aquí parece que no está vamos a ir a la otra habitación ojo, mírale que hijoputa ahí le tenemos vale, vamos a lanzarle agua agua y tapa al bebé uuuh, fíjate que guapo está que elegante, que elegante jeje, muy guapo vale ahora va a morir vale, vamos para arriba entonces ¿cómo se subía para arriba? no corras se subía por aquí, ¿no? entiendo a ver pues sí, por aquí perfecto esto ya está abierto mira el cabrón vale, vamos a usar la tetera eh, a ver ahí, yo creo que le da, ¿no? a ver no, ahí ahí, ahí le da sí toma, churra pues muere, perraco no es muy inteligente, ¿eh? porque lo único que hace es moverse toma, más chorra sí le he llamado poco inteligente soy yo el que he fallado es inmortal, ¿o qué? ahí está y, y dale, dale mira que un puto mal gusto me ha dado a morir eh, se ha escapado se ha escapado, cabrón claro, no es que mueran es que no les gusta el agua que es diferente vamos ya lo hemos conseguido, crack igual, señor lo conseguimos el kamala se ha ido ya ha pasado, sí pero es demasiado tarde, querida no puedo llevarte a casa nos vamos a estrellar ¿cómo? no, por favor no me digas eso no es justo, no es justo mi pobre oh, gatito pobre gatito siempre cuidaré de ti mi querida oh, pobre pobrecito señor edward no no lo hagas a ver y la nave descendió hasta que chocó todo quedó destruido joder qué pobre la más suerte que tiene Fran Bow es un insecto gigante es un insecto gigante fin ah, pues muy bien ah, se lo estaba contando edward pero ese final es muy triste edward cuéntame otro cuento por favor vale esta es la historia de Fran Bow y yo oh, eso es más bonito mira, le va señalando le va a hacer un fuck you cuando haya prometido no olvidarme nunca ni a mí ni a la magia que hay en todo oh, te lo prometo edward nunca te olvidaré vale bien, y ahora es hora de dormir a ver, a ver, a ver espérame en tus sueños amiga mía vale a dormir Fran a dormir hostia, capítulo 4 parte 2 la presencia del doctor que bueno me encanta me encanta este juego lo estoy disfrutando muchísimo tiene una historia uf, parece de película oh, un pobre ciervo nos está oliendo despierta Fran despierta Fran edward edward ya se ha ido bonita oh, está en medianoche oh, gatito estamos vivos hemos sobrevivido al accidente oh, querida sí, estamos vivos bien, 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 bien pero edward no está pero nos trajo a casa estamos fuera de la ciudad puedo leerlo está seguro gatito estamos ya en casa pensaba que estarías más feliz en cuanto a eso ¿qué pasa? solo es que me pregunto dónde está edward ojalá pudiera decirle adiós a lo mejor puedes tomarte tu medicina para volver a verle sí, gatito pero ya me tomé todas las pastillas ¿ves? la botella está vacía sea como sea vamos a casa a lo mejor edward viene a verme algún día una bicicleta roja una bicicleta roja una bicicleta roja una bicicleta ¿hablamos con gatito? bueno aquí no hablamos con gatito hostias ¿esto qué es? esta es nuestra calle gatito calle Haze Haze sí, así es vale, hay algo por allí interesante no, 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 no nada que coger nada que ver Haze Street así que mi casa está en esa dirección ¿vale? qué bien vamos a volver a casa ¿no? o quizá no es tan bueno y aquí estamos esto se ve mucho más gris de lo que yo recordaba bueno, espero que tía Grace se ponga feliz de verme hostia, que ya estamos en casa no me lo puedo creer macetas oh, lo siento insectillos no os vayáis oh, lo siento no os vayáis oh he cogido la llave Fran ¿qué es esto? una nota he firmado Fran esa soy yo pero yo no me he llevado la llave y no he escrito esa nota todo esto es tan confuso ¿qué debería hacer ahora? dice, he cogido la llave a ver, está cerrado seguro tía Grace hola a lo mejor no está en casa querida ¿tienes la llave para poder entrar? no, no la tengo a ti pero sí que hay una llave escondida en alguna parte solo necesito recordar dónde vamos a encontrarla vale vamos a encontrarla aquí debajo a ver ven aquí gatito debes trepar y entrar por esa ventana no he podido encontrar la llave parece que ya la he cogido ya cogiste la llave pero no la tienes eso suena muy extraño que sí pesado solo encuentro una nota que no recuerdo haber escrito pero ahora para poder entrar debes trepar y abrirme la puerta entonces vale deseame suerte puedes hacerlo gatito ten cuidado eso parece un capítulo de South Park como saltaba vale gatito esta es la ventana de mi habitación venga gatito ¿puedes oírme? abre la puerta gatito ojo ojo que llega no puedo creerlo estás viva ¿dónde has estado? no me lleve de vuelta doctor Den estoy bien por favor no me llevas al psiquiátrico te he estado buscando durante mucho tiempo ¿cómo escapaste? a través de la puerta amarilla señor pero ¿cómo es que estás fuera de la casa? bueno yo no tengo la llave pero el señor medianoche está adentro ahora trepó y se introdujo por la ventana al segundo piso señor el señor medianoche no es ese tu ato perdido sí pero al final nos encontramos señor pude preguntarle ¿qué hace aquí? quedé con la señorita Grace tengo algo muy importante que contarle creo que ya no está en casa señor bueno quizás mejor así tendrás que venir conmigo entonces no no volver a abandonar a mi gatito esperaremos a que abra la puerta Fran no creo que tu gato esté dentro de esa casa es imposible le digo la verdad está dentro abrirá la puerta en un momento déjalo ya y enfréntate a la realidad tu gato está muerto debes venir conmigo hostias ojo la mete a la fuerza ¿o qué? eh me está raptando no agresión así que mi gatito no existe según este señor hostias ¿qué ha pasado ahí? eh ha habido varios muertos ahí eh Kamala más los muertos lo siento Fran no quiero asustarte ni hacerte daño solo estoy preocupada por el señor Medianoche señor usted me hizo abandonarle ¿de verdad está vivo? claro que lo está señor porque iba a mentirle eso no está bien sabes Fran fui expulsado del psiquiátrico porque sabía demasiado descubrí cosas que aún no he conseguido comprender realmente pensaba que estabas muerta mira estos documentos familia asesinada en calle G los cuerpos fueron perfectamente troceados Martín y Lucía Bo fueron encontrados a principios de semana brutalmente asesinados en su residencia el oficial de policía Marco Julma dijo que los cuerpos fueron perfectamente troceados los cortes no muestran signos de resistencia por parte de las víctimas la policía interrogó a Grace hermana gemela de Lucía sin encontrar información útil la más joven de la familia Fran Bo fue encontrada en el bosque un día después del asesinato de sus padres había muerto congelada hostias supuestamente muerto congelada querida Gladys informa al periódico sobre Fran Bo fue encontrada en el bosque muerta por congelación salió corriendo de casa tras descubrir el asesinato de sus padres 10 años tiene Fran Fran ahora está libre de todo dolor esperamos que te reúnas con tu familia en el cielo pero yo no estoy muerto señor eso son mentiras ya lo veo también descubrí que tu medicación fue modificada te estaban dando una nueva variante de Duotin lo examiné en el laboratorio y los niveles de ectoplomatina eran demasiado altos eso no es nada bueno la ectoplomatina crea una puerta entre el subconsciente y la subconsciencia el problema es que si la ectoplomatina es alta la puerta será demasiado grande y eso puede crear una gran confusión en tu cerebro una gran confusión en mi cerebro estoy un poco confusa sí bueno se ha jodido pero eso es por todas las cosas nuevas que puedo ver y sentir ¿qué quieres decir Fran? puedo ver la ultra realidad señor y también viajar a otros mundos ultra realidad eso debe ser consecuencia del Duotin nada más eso no es verdad si tuviese más medicina se lo demostraría ya no necesitas más la medicina además está todo en tu cabeza Fran todo está en mi cabeza dice entonces sería capaz de controlarlo quiero decir que estás imaginando cosas eso es todo hostias traté de decirle la verdad a mi madre pero a mi padre le hubiese hecho daño no quiero que mi padre vuelva a jugar con su cuchillo me hace daño en los brazos hostias está diciendo que su padre le maltrata oh su padre le hizo daño en el brazo doctor ¿qué? ¿quién te ha dicho eso? ¿lo hizo o no lo hizo señor? yo nunca he contado nada a nadie sobre eso oh cielos entonces es cierto oh por favor centrémonos pero usted no me está escuchando señor tenemos que descubrir la verdad me pregunto ¿quién estará detrás de esto? ¿las enfermeras? Oswald ¿quién sabe? yo lo sé señor es el gran monstruo oscuro Remor se llevó a mis padres y ahora me persigue me quiere muerta ojalá estuviese en Icersta con Palontras y el gran hechicero ¿de qué estás hablando por favor Blanc? Fran hablo en serio nunca me despedí de Idward ni de Palontras y mi gatito está completamente solo ¿Palontras? ¿Idward? por favor Fran ya vale Palontras es el doctor de Icersta es una criatura voladora muy achuchable señor Idward es mi amigo fiel me trajo a casa con su máquina parece que has estado viviendo dentro un cuento de hadas no era siempre así de bonito señor las gemelas ya no están por mi culpa hostia las gemelas me vi a mi misma asesinando al señor medianoche y también vi a mi mamá y a mi papá las gemelas que gemelas madre mía las niñas que estaban pegadas la una a la otra pegadas dices eso me recuerda al caso de Clara y Mía claro se llamaban Clara y Mía dos niñas de psiquiátrico que afirmaban ver una criatura llamada Edward o algo así hostia puta Edward creo que está usted malinterpre... joder que está usted malinterpretándolo señor es Idward pero que les pasó a esas niñas el doctor Oswald hacía experimentos con ellas las cosió juntas sobre todo para ver la reacción del ADN pero nada ocurrió murieron meses después y sus cuerpos fueron arrojados a un pozo ah pues que guay eso es horrible señor no puede volver a llevarme al psiquiátrico no te preocupes no lo haré te traje conmigo para que me ayudases a lo mejor podemos dar con algo que nos conducta responsable de esta desgracia gracias doctor a lo mejor Palontras tenía razón en eso usted no es un mal doctor solo es un hombre mayor que sigue las reglas seguir las reglas bueno no esta noche a ver a donde vamos ostias esto ya no va de puzzles esto va de de historia full eh historia de la buena aquí estamos pero esto es el cementerio señor que estamos haciendo aquí ya lo verás vamos sígueme a que nos lleva a la tumba de de sus padres que os apostáis vamos a ver un osito este es el lugar donde descansan tus padres y también tu lugar porque me trae aquí señor lo siento Frank pero las cosas son como son tus padres fueron asesinados saber quien los asesinó puede ayudarnos a hacer las cosas bien ya sé que fueron asesinados no tienen que recordármelo no quiero ofenderte Frank pero si encontramos a los culpables podremos protegerte comprendo señor y para quien necesitaba mi ayuda para encontrar pistas y pruebas necesitamos abrir los ataúdes de acuerdo señor ayudaré a lo mejor los gusanos moríferos ya han venido a los gusanos moríferos quienes sea como sean necesitamos encontrar palas para acabar yo iré por la izquierda y tú puedes ir por la derecha te veré en unos minutos justo aquí de acuerdo sí doctor D nos vemos pronto vale madre mía a ver esto que es me pregunto que esconderá la señora entre sus manos se va un bichito madre mía coño tenemos aquí varias cosas igual que podemos usar a ver hostias Martin Bow el padre Lucía Bow y Fran Bow cojones hostias tengo hipo oh adoro al blusito tienes que cuidar de mis padres a ver que más hay por aquí una cruz sin nombre sin flores a lo mejor nadie está ahí abajo vamos para adentro está atascado tiene que haber una manera de abrirlo a ver una manera de abrirlo con el cuchillo a ver no funcionará el gatito no funcionará con la con la foto a lo mejor haciendo esto que era no me acuerdo que era eso pues ya no me queda nada más hay que intentarlo vale vamos a ir para acá y para acá y a ver que tiene esto wow la mujer de piedra estás dormida vamos al coche nos lo llevamos y nos robamos y nos vamos ah mira que bueno una palanca perfecto tenemos la palanca lo que hemos visto antes no creo que sea bueno vale vamos ya podemos abrir la puerta perfecto con la palanquita palanca palanquita para ahora si lo vamos a abrir usar palanca con puerta hostia puta no hagas tanto ruido Fabio pero yo no soy Fabio soy Frank hola pequeña piña que oh cielo es un gigante no te asustes no te haré daño pensaba que ningún gigante podía vernos tengo grandes ojos que bueno ah ya veo soy Sebastián por cierto el recolector de la tribu el recolector de la tribu eso suena excitante estamos intentando encontrar un poco de cuero brillante lo necesitamos para el ritual de apareamiento madre mía oh eso es muy interesante cuero brillante si el último año usamos vieja piel humana pero los gusanos moríferos la querían que bueno así que estamos buscando algo un poco más sintético bueno espero que puedas encontrar el cuero Sebastián me harías un favor eso depende del favor señorita gigante estaba pensando si podías abrir la puerta para mi desde dentro podría hacerlo pero en lugar de eso podemos ayudarnos mutuamente tráeme un trozo de cuero y te abriré la puerta que hijoputa donde puedo encontrar yo el cuero pesado tonto lava no no he encontrado el cuero cansino esto a lo mejor es de cuero vale vamos a volver seguramente estará por aquí el doctor ah aquí a lo mejor a ver cuero el oso ¿no? el oso osito osito suave suavecito vale aquí hay otra ¿no has descansado ya suficiente? vale el árbol el osito a lo mejor a ver que esconde la señora entre sus manos vamos a usar esto a ver el cuchillo a lo mejor tampoco y esto examinar esto que es tío me pregunto por qué palontras me dio esto no puedo abrirlo ya a lo mejor hay un código secreto o algo pues sí seguramente sea un código secreto vale volvemos al coche esta señora por aquí la señora de piedra estaba pensando que a lo mejor tengo que usar el cuchillo para cortar algo de cuero en mí a ver conmigo usarlo conmigo con las botas no sé usar cuchillo con con verja conmigo joder si antes ha funcionado a ver vamos a vamos a ir aquí cuchillo usar con eso no vamos a ver necesito usarlo conmigo joder con las botas las botas puede que sean de cuero ¿no? o qué más hay usar el cuchillo con él que bueno pues no eso no ha funcionado ah ok pues si esto no es ya sé dónde vamos a ir ya sé dónde vamos a ir otra vez al coche todo en el coche pues fijaos cuchillaco y cortamos ya tenemos el cuero perfecto cuero cabelludo no no cuero sintético para la piña toma piña cabrón ¿qué me haces perder el tiempo? a ti no te cuesta nada abrirme la puerta cabronazo piñero cabrón saluda a la afición hey hey hu hu wow gracias señorita gigante nuestra tribu los piñacios estarán felices y ahora abrir la puerta un segundo eso espero eh no te escapes eh como abren la puerta que gracioso vaya hostia se ha metido ay te encuentras bien Sebastián Sebastián estoy estoy bien señorita si 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 bien bueno gracias abriste la puerta de nada señorita gigante eh Fabio ¿qué haces de corriendo? oh tengo que irme señorita buenas noches ah es para que se le fue se le fue espérame tengo el cuero oh tiene el cuero va a hacer el ritual de apareamiento dentro esto no es nada maravilloso necesito encontrar algo para acabar que si pero entra imbécil que quiero ver lo que hay pero bueno lo está haciendo ese día vamos a fastidiarles el ritual de apareamiento ahí está Fran mira encontré un par de palas vamos a acabar ah que bien mira al final no me ha hecho falta ay ho ay ho al bosque a trabajar para bam pam pam para bam pam pam ay ho may ho may ho may ho ay ho ahora tenemos que dar con algo para abrir los ataúdes están atascados tenía una palanca en mi coche por si acaso pero no la he encontrado yo cogí la palanca señor la necesitaba para abrir una puerta se la devuelvo no hace falta Fran pero puedes hacer los honores abriendo los ataúdes vale señor los abriré que guay abrir los ataúdes de tus padres muertos me encanta madre mía este no se abren las tapas las tapas están atascadas si pero usa esto hostia puta joder en serio que tenemos que ver esto es horrible vamos a ver a Fran el gato veis no es Fran era el gato el gato si estaba muerto has visto algo que pueda llevarnos cerca al asesino no señor me siento realmente mal haciendo esto ver a mis padres así además ese gato muerto no es mi gato eso es mentira Fran te lo dije tu gato se ha perdido a lo mejor este es realmente el tuyo no puede ser señor ya encontré a mi gatito tiene que creerme lléveme a casa y se lo mostraré por favor vale Fran te llevaré de vuelta a casa me ocuparé de esto más tarde aún necesito encontrar algunas pistas gracias señor y dejan así los cuerpos o qué vamos y dejan los cuerpos así madre mía esto es satánico está tonto este señor o sea así los deja que guay que guay que señor más majo el psiquiatra joder hostia puta este es Remor desapareció entre las manos de la oscuridad no tiene modales ya no le tengo ningún miedo me ha llevado de ti la luz a quien amas a quien respetas y aquel que deseas que te ame ojo 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 hostia que pobre eso es horrible hijo de perra suéltame uff uff a ver que nos enseñen ahora pequeña niña rota la casa de la locura te invita a entrar hostia el demonio este si quieres encontrar a los que amas deberás despertar en la oscuridad ala sangrando es horrible esta imagen y ahora despierta Fran despierta hostia puta pero bueno lo que está pasando ahí capítulo 5 la casa de la locura no no puedo más si queréis ser parte de la manada suscribíos darle like os dejo aquí varios vídeos muy interesantes éxitos chau chau